¡Suscríbete al canal! Me encantan los perros, me gusta la cultura, la pintura sobre todo. Me he dedicado no solamente a apreciar la pintura, sino a pintar. Cuando tengo tiempo y tengo inspiración, pinto como surrealista, pinto al óleo. Me gusta mucho la naturaleza. Actualmente pareciera que las mujeres y los hombres tenemos los mismos derechos. Y sí, en principio concedo, pero no tenemos las mismas oportunidades. Realmente a las mujeres nos siguen imponiendo, por ejemplo, ser mamás para tener un valor. Y además de ser mamás hay que ser trabajadoras para aportar dinero a la familia. Y además de ser mamás y ser trabajadoras hay que cumplir con las funciones del hogar. Bueno, la libertad, en este caso de las mujeres, es la posibilidad de elegir qué quieres hacer, qué quieres estudiar, te quieres casar o no. El feminismo no pretende la superioridad de las mujeres, pretende nivelar la situación de derechos y garantizar que las mujeres tengan acceso a los mismos espacios que los hombres en condiciones de igualdad. Tampoco es que se quiten ellos para que lleguemos nosotras. El machismo está presente en los medios de comunicación. En la publicidad que vemos todos los días, tú puedes ver cómo anuncian las mujeres el clima. Y cómo lo anuncian los hombres, con traje, corbata, y las mujeres en minifalda, con un escote, aún cuando lo que estén diciendo es que está nevando. Esa reducción de las mujeres a un objeto que está siempre al servicio de alguien más. El machismo es una de las cosas más lamentables de nuestra cultura con la que debemos de trabajar y enfrentar, por supuesto, desde las leyes y desde la constitución. Hay grandes temas que tiene esta constitución. Uno de ellos, que separa los derechos sexuales de los derechos reproductivos. A veces nos hacemos cómplices y eso no se vale. A veces la familia es cómplice. A veces las mujeres tienen miedo a denunciar por perder su lugar en donde vivir, por poner en riesgo a sus hijas e hijos de exacerbar la violencia. Y a mí me parece que la única forma de que la tiranía caiga es denunciándola. Tengo la pasión de cocinar cuando voy a recibir a alguien en casa. Hago cosas sencillas como mole de pepita, mole poblano, desde tostar chiles, poner ingredientes. Siempre para mi cumpleaños me consiento con paella y, por supuesto, disfruto absolutamente compartir la vida con Judit, con quien llevo 13 años y hemos construido una pareja, una vida en común, que a mí me da todas las razones para salir cada día a construir la igualdad de nuestra ciudad. Durante muchos años fue una inquietud que tuvimos, incluso pensamos en que yo me inseminara. Sin embargo, empezamos cada vez más a involucrarnos en el movimiento social LGBTI, en el movimiento feminista, en la política como tal. Y los últimos siete años han sido entregados a este tema, al matrimonio civil igualitario, a estos temas. Y entonces hemos dejado de lado ese sueño, ese anhelo de adoptar y de tener una hija o un hijo. Por ahora ya no es un objetivo en nuestra pareja. Este es un momento de cambio, que podemos construir la ciudad de una manera distinta, que las mujeres debemos aprender a ser fuertes, a tomar nuestras decisiones cada día, a construir los sueños que tenemos y a no detenernos porque nos digan que no podemos. Esta es una ciudad que abre las puertas y que abre los brazos en igualdad a todas las mujeres. Así que hagámoslo juntas.